Foto, un splas el poder del pensamiento positivo no se puede negar, no solo se trata de ver la vida en la mejor manera posible sino de ser amables con nosotras mismas. Lo que nace en nuestra mente se manifiesta en la realidad, ya sea bueno o malo, de ahí que es muy importante cuidar lo que pensamos, este es el pensamiento poderoso que deberías aplicar a tu vida para traer siempre lo mejor, de acuerdo a tu signo zodiacal. Foto, un splas aries, marzo 21-abril 19, la mejor vida no es lo más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones, Marie Curie Tauro, abril 20-mayo 20, la belleza es como te sientes en tu interior, y se refleja en tu mirada, Sofía Loren Géminis, mayo 21-junio 20, no hay nada. Más hermoso que la risa, Frida Kahlo, cáncer, junio 21-julio 22, si alguien te traiciona una vez es su culpa, pero si te traiciona dos veces, entonces la culpa será tuya. Eleanor Roosevelt Leo, julio 23-agosto 24, todo lo que importa son esos amigos a los que llamas a las 4 a. M, Marlene Dietrich Virgo, agosto 23-septiembre 22, no existen las distancias cuando se tiene un motivo, Jane Austen, foto, un splas Libra, septiembre 23-octubre 22, el amor es el difícil descubrimiento de... Que hay algo más allá de uno mismo que es real, Iris Murdoch, Scorpio, octubre 23-noviembre 21, el destino es una palabra que usamos para ver en retrospectiva elecciones con dramáticas consecuencias, J. K, Rowling Sagitario, noviembre 22-diciembre 21, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, Helen Keller, foto, un splas Capricornio, diciembre 22-enero 19, cada persona debe vivir su vida como un modelo para otras, Rosa Park Acuario, enero 20-febrero. 18, uno nunca se vuelve mejor, sino diferente y más viejo, y eso es siempre un placer, Gertrude Stein Pisces, febrero 19-marzo 20, debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes, Malala, pensamiento positivo, signos del Zodíaco, horóscopos, frases mujeres famosas. ¡Suscríbete al canal!